¿Qué es la importancia del Martur Forum? y los empresarios privados, líderes de cada uno de los diferentes sectores de la industria hoteleros, intermediarios, prestadores, inversores lo cual hace de este evento un evento que es fundamental también en cuanto a networking que se realiza la posibilidad de generar este intercambio de opiniones y también de negocios futuros